yo quería contarles mi perspectiva sobre borja primero como colombiano para empezar con algo más positivo porque como hincha de la selección colombiana yo estoy muy contento con la ida de borja river porque como no no sólo por lo que representa river como club pero por el técnico que es gallardo y yo me imagino si gallardo quiere a borja yo creo que para mí gallardo es el técnico más respetado de este continente y se lo merece si borja ve algo en perdón gallardo ve algo en borja quizás no nosotros los colombianos lo que hemos visto a borja y no hemos frustrado con él no estamos locos porque yo creo que la frustración de borja no es que él no sea bueno es que puede dar más entonces yo creo que gallardo seguramente ha visto a borja jugar y piensa lo mismo que nosotros que borja puede dar más en su sistema y si eso es verdad nos conviene a nosotros como selección nos conviene para las eliminatorias que vienen y hasta posiblemente para el próximo mundial no sé en qué estado va a estar borja en ese momento pero nos conviene donde cae mal la cosa ya mirando desde el punto de vista del junio porque uno podría decir que la actitud de borja es hasta mal agradecida yo creo que el club lo falló a él también por no armar un equipo competitivo por no traer jugadores con quien él podría ser socio también especialmente en esta segunda vuelta pero él le falló mucho más al club que el club a él porque el club puso de su parte el club lo trajo de palmeras donde estaba en la banca donde está no estaba jugando el club lo ayudó encontrar por la primera vez en su carrera algo de consistencia incluso yo no sé qué esperábamos de borja cuando realmente nunca en su carrera ha sido consistente la gente dice al borja de nacional el borja de nacional que jugó 20 partidos quizás el borja de nacional fue un espejismo entonces yo 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 creo que borja siempre tendrá una deuda con nosotros porque a pesar de todas las cosas que criticamos de la directiva del manejo del club de los otros jugadores en ese equipo borja tuvo los momentos para ganar un título tuvo la oportunidad tuvo remate estuvo pelotas que se le pasaron y no las metió en el gol y por eso él se gana esa plata por meter esa pelota en el entonces en ese sentido él nos falló nos falló porque nunca vimos en la cancha ese amor que se quedó realmente solo en palabras y es entendible querer ir de junio arriba lo entiendo completamente quien no tomaría esa oportunidad pero a veces no es lo que tú haces y no como lo haces i